Un beso de la mañana Son 106.5 Bueno señores, un saludo, un saludo para querido amigo Churchill Melgen que sé que tiene que estar muy contento porque su hermano Salomón Melgen fue pues perdonado, fue beneficiado por la gracia de Trump Dice a propósito Eduardo Jorge Prats Me alegra que gracias a Dios el buen amigo Salomón Melgen le haya sido perdonada la condena por Trump Un gran ser humano, médico dedicado, filántropo, amigo y familiar ejemplar Muchos pacientes suyos peticionaron en su defensa y en todo momento se declaró inocente de los cargos Entonces Salomón Melgen, beneficiado por una gracia del presidente Trump Ojalá que eso implique pues el restablecimiento de todos sus derechos a viajar, a continuar en su actividad profesional a recuperar pues parte de todo lo que ha tenido que sacrificar en estos años en que ha estado envuelto en esta situación Entonces, José Laluz, yo sé que tú tienes algunas cosas que contar pero el camarada Eric Cabral tiene que salir a las calles de Londres en los próximos meses Así que vamos a darle la oportunidad de hablar Gracias Julio, gracias a todo el equipo, gracias al Dios Todopoderoso que siempre mi Señor y mi Salvador me guía y me sostiene y como dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ya estamos dando todos los pasos para estar muy pronto en la República Dominicana Gracias a Dios se han abierto todas las puertas Miren, lo primero es saludar la decisión del presidente Luis Abinader del gobierno en el sentido de suspender a Leonardo Faña como responsable del IALE porque evidentemente, tal y como hemos visto por lo que ha sido, por lo que ha sido incluso actitud de algunos sectores del gobierno en el caso de, pienso que del propio presidente que ha tenido por lo menos una actitud de respaldar la lucha de las mujeres para ser reconocidas y para que no haya tantas agresiones y mucho menos feminicidios entonces en ese aspecto, era lógico y consecuente que él actuara frente a este funcionario ya que incluso Doña Milagros dijo que debía ser suspendido la ministra de la mujer dice que debe ser suspendido mientras hace la investigación, porque evidentemente hay que hacer una investigación pero yo le digo una cosa a ustedes, miren esta denuncia, cuando uno lee la magnitud de la denuncia cuando uno ve las cosas que han acontecido uno se da cuenta que no es un relajo ni es una forma de chantajear ni nada de eso se ve que ahí hay algo que tiene asidero yo conozco por referencia una serie de situaciones que se dan de esta manera y cuando una mujer es capaz de hacer este señalamiento que implica defender su honestidad, su integridad y su honor señores, ahí no hay invento es muy difícil, vamos a esperar la investigación pero evidentemente que hay elementos que llevan a que ahí hubo una falla muy importante de parte del funcionario que sea entonces las autoridades que la manejen en el sentido que deben manejarla pero saludo esta decisión del presidente esta decisión del gobierno de suspender, como debe ser a señor Fañas como funcionario público y ponerlo a disposición del ministerio público por otro lado, miren, una parte importante de los dirigentes del sector comercial de la República Dominicana mi amigo Marito Lama que es el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales hace un señalamiento al gobierno que en el caso específico de los sábados hablan específicamente del día sábado haya una flexibilización en términos de los negocios que tienen que ver con ventas comerciales las tiendas, supermercados, que se yo una serie de elementos que tienen que ver básicamente con ventas así al por mayor a la gente al detalle a la cantidad de gente que evidentemente el gobierno toma esta decisión que todos estamos de acuerdo para evitar que se conglomere la gente eso es cierto pero también la vinculación que siempre va a ser el gran reto de economía y salud tiene que siempre saberse manejar de la mejor manera yo comparto esa inquietud de mi hermano y amigo Marito Lama que es el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales en el sentido de que debe haber un poquito más de flexibilización para el horario de la gente es decir tal vez no muy tarde pero si han dado facilidades para moverse hasta las 3 de la tarde en los vehículos esa facilidad puede ser completa hasta las 3 de la tarde que la gente pueda y que la facilidad para moverse sea de 3 digamos a 6 y que hasta las 3 hayan ciertos niveles con todo el cuidado con toda la seguridad con todo lo que implica porque ciertamente si una gran cantidad de personas sobre todo sectores medios durante la semana tienen limitaciones para poder comprar una serie de elementos visitar tienen una serie de elementos importantes y lo dejan para el sábado de manera tradicional ciertos niveles de validez me da la impresión este planteamiento que el gobierno debería tomarlo en consideración esto no implica desde mi punto de vista bajar bajo ninguna circunstancia las medidas y el control y el toque de queda y todo lo que eso implica no, no, no las mismas condiciones de exigencia el hecho de que no haya aglomeraciones de que haya mucho más cuidado de que la gente no tenga que caminar en la hora que no sea o sea mantener la estricticidad pero ahí para ese sector de manera específica me parece que podría bien combinar porque recuerden aquí es un problema de bien combinar dinamización de la economía con mantenimiento de las medidas sanitarias para que no haya un efecto mayor de contagios ese es el reto ese es el reto del gobierno dominicano y de todos los gobiernos del mundo de todos yo siempre pongo como estoy desde hace ya más de un mes aquí en Reino Unido pongo siempre el ejemplo aquí está prácticamente todo cerrado excepto las cosas que la gente aquí claro aquí se respetan los horarios aquí se respetan la policía respetan todo el mundo pero también ellos saben manejar en función de su realidad lo que es flexibilizar para dinamizar la economía sin que se bajen las medidas efectivas para evitar los mayores contagios entonces en ese espíritu me da la impresión de que es válida esta preocupación de parte de los industriales de los comerciantes y que las autoridades deben tenerla en consideración hay algunos empresarios como es el caso comercial como es el caso también de mi amigo Manolito Fernández que es representante de una de las tiendas importantes de la avenida Duarte que dice que ciertamente ha tenido que haber una reducción de personal y que se aglomera ahora más cantidad de gente en un tiempo específico y que ellos con todas las medidas de seguridad lo suplen y que evidentemente eso ha afectado el desenvolvimiento del negocio en esa área tan importante que es la avenida Duarte entonces un saludo especial para mi hermano Manolito Fernández amigo de siempre y esa inquietud la plantea y lógicamente unido plaza la meta en frente de la gravía hay una serie de tiendas que son las que marcan digamos la ruta del mantenimiento y procedimiento y funcionamiento de lo que es la venta al detalle en esa área comercial tan importante y la preocupación es válida yo lo entiendo válida sin que eso vaya a implicar que se van a flexibilizar o a tomar medidas que no sean correctas desde el punto de vista de la salud creo que ahí habría una buena combinación entre el reto de dinamizar la economía con el reto de mantener las medidas sanitarias lo más estrictas posible para evitar los contagios ojalá las autoridades puedan buscarle ahí la vuelta a eso por otro lado la asociación de bancos comerciales dio una declaración ¿verdad? donde Rosanna Ruiz su presidenta dice que ven con mucho optimismo ven muy positivamente las perspectivas de la economía plantadas recientemente por el banco central y que el presidente Luis Abinader dijo en el día de ayer antes de ayer en el programa especial que hizo ellos establecen que ciertamente se avizora una mejoría en la economía mundial especialmente en la economía de los Estados Unidos fruto de este cambio ¿verdad? del presidente que se da en el día de hoy y que como todo el mundo entiende cuando la economía norteamericana crece un punto porcentual nosotros crecemos tres y cuatro puntos porcentuales es decir estamos vinculados nuestro principal socio comercial nuestro principal destino de exportación son los Estados Unidos nuestro principal destino de turistas que vienen a la República Dominicana son los Estados Unidos estamos muy vinculados y eso de alguna manera da señales positivas para la economía incluso hablan de que esta proyección hay una proyección sobre todo el banco central que dice que podamos crecer tal vez podamos crecer este año entre 5 y 6% del PIB que ellos la ven muy importante en la medida en que se dinamice la demanda agregada que haya flujo mayor de inversión que haya un aumento del consumo de la gente que lógicamente son elementos muy muy importantes desde el punto de vista bancario dicen que los bancos y ahí tienes toda la razón Rosana los bancos han jugado un papel fundamental el sistema financiero nacional ha sido uno de los soportes fundamentales de lo que ha sido el funcionamiento de la economía ha mantenido unos niveles de liquidez muy importantes la ciudad que se preguntó de la situación tal vez podía dispararse extraordinariamente dice que la ha mantenido controlada y que en medio de este panorama mundial de pandemia de crisis de pandemia mundial sin lugar a dudas el sistema financiero se ha convertido en uno de los soportes de los fundamentos económicos principales de la economía dominicana eso yo lo comparto totalmente junto con Rosana creo que sí los bancos jugaron en medio de la pandemia y jugarán para la recuperación un papel de mucha importancia y lo digo y ojalá que tanto Rosana como todo lo que maneja en el sistema financiero tengan algo en cuenta muy importante aumentaron los préstamos en términos de pandemia y es lógico que aumentaron los préstamos sobre todo a final de año porque la mayor parte de la gente que perdieron su liquidez en términos empresariales estoy hablando de la mayor parte de los empresarios que tuvieron una baja o que tuvieron restricciones tuvieron que ir al lado de los préstamos han habido préstamos con muchas facilidades eso es cierto por eso el sistema financiero ha jugado un papel fundamental el gobierno ha dado facilidades en términos en varios momentos el banco central ha destinado de manera concreta y específica lo hizo durante desde que empezó la pandemia en el medio de la pandemia del año pasado en el medio del año cuando vino el nuevo gobierno y al final del año desde el punto de vista monetario desde el punto de vista de la política monetaria el banco central ha sido efectivo en eso poniendo cantidades de recursos liberándolos del encaje legal de los bancos siempre digo el encaje legal es el dinero que tienen los bancos guardados ahí para cualquier situación que hay una cantidad que deben tenerla porque si hay una situación en cualquier banco entonces la liquidez es grande de los bancos entonces el banco central ha liquidado ha soltado en varios momentos ha dado facilidades para que parte de ese dinero se le presten a empresarios a comerciantes y a personas a los tres niveles y entonces eso ha implicado que ha aumentado la cantidad de préstamo el nivel el índice de préstamo creció de manera significativa ahora han dicho la morosidad todavía no ha aumentado y es cierto y que bueno que no haya aumentado pero ahora es que viene la situación complicada y difícil que yo siempre he dicho que va a ser más difícil para la pequeña mediana y microempresa que es que pienso yo no tengo el dato concreto pero me da la impresión que es el sector que más préstamos ha buscado porque son la gente que tiene más facilidad para ser prestada y más necesidades en medio de esta situación entonces en ese aspecto los bancos exhorto tanto a Rosaina como a todo el sistema financiero al Banco Central y a todo el sistema financiero a que esta situación hay que manejar también con ciertos niveles de cuidado porque vendrán momentos donde como sucedió cuando el Banco Central dijo que una parte se podría reenganchar o sea que parte del dinero que estaba el gobierno liberando era para que muchas empresas se reengancharan ¿qué es reenganchar? si usted tiene un préstamo usted coge lo tiene por ejemplo un 18% de interés pero dieron facilidad de que era un 8 usted lo que hace es coge esa misma cantidad con crédito de 8 paga el anterior se libera de eso y nada más paga un 8% si antes pagaba yo sé yo 18 mil pesos ahora nada más va a pagar 8 mil de interés entonces eso es importante y ojalá yo le digo dentro del plan que he estado planteando que el gobierno debe hacerlo y ojalá el presidente Abinader estuviera escuchando a alguien del asesor económicamente este es el momento este enero es un mes difícil y febrero también febrero cuando el del discurso el 27 es un momento importante para decir que nuevamente se va a liberar una cantidad importante de recursos del encaje legal el banco central para préstamos de renganche sobre todo para las pymes y que lo ponga de manera específica así para las pymes porque las pymes este año van a tener situación muy difícil cuando tengan que pagar muchos de esos préstamos en medio de esta situación tan complicada que han tenido le va a ser muy difícil y oneroso para ellos en términos concretos ojalá que parte de ese plan que he estado pidiendo de manera permanente para las pymes sea la concreción de una nueva organización de recursos de parte del banco central de el encaje legal de los bancos comerciales dirigido dirigido exclusivamente para las pymes para que las pymes puedan o tomar préstamos frescos para nuevas inversiones o para reengancharse porque eso le va a facilitar que del dinero que están pagando por los préstamos viejos bajen un poco los niveles yo creo que esa sería una medida muy atinada muy conveniente muy correcta y reitero parte de un plan concreto y específico que hay que hacer para las pymes para evitar una quiebra generalizada de los pequeños medianos y micronegocios en este momento tan importante donde lo que tenemos que hacer es fortalecer cada vez más la economía gracias Julio cambio y fuera